¿Quieres escuchar cómo poder vivir un amor pleno sin arrepentimientos y que te llene al máximo? Te invito a quedarte a ver este video sobre el mensaje inspiracional de la serie Fellow Travelers. Esta serie limitada cuenta la historia de amor de dos hombres, Tim y Hawks, que viven su relación entre los años 50 y 80 en Estados Unidos. Ellos viven su amor en secreto por diversas razones, políticas, sociales y laborales. Estos dos personajes, Tim y Hawks, deciden vivir este amor en secreto para no ser despedidos de su trabajo, para no ir preso, entre otras circunstancias. A su vez, deciden llevar esta relación en secreto a lo largo de los años y taparla teniendo novias y finalmente uno de los protagonistas decide casarse, lo cual lleva a que a la final su esposa se sienta vacía y se sienta como si él nunca hubiera estado allí. Y con la sombra de ese amor, porque siente por ese otro hombre como si ella tuviese que competir por obtener el amor de Hawks. Y aquí va el mensaje inspiracional de la serie limitada. Es que debes ser valiente para poder vivir siendo quien eres y sin esconderte, ya que generalmente, indiferentemente si eres homosexual o no, todo aquello que resulta ser diferente, único y auténtico, la sociedad generalmente tiene unos patrones de conducta y de comportamiento, de modo de ser o de vivir, que no están escritos en ninguna parte, pero al ver que alguien se comporta o es de una manera distinta, tienden a querer cambiarlo, a querer decidir sobre cómo debería actuar, vestirse o hablar esta persona. Y los que no se amoldan a esto, deciden entonces querer excluirlo o agredirlo o tratar de cambiarlo a la fuerza. Muy a pesar que hoy en día hay muchos derechos y libertades para la comunidad, la comunidad LGBTQ+, aún existen países y existen sociedades y minorías que quieren hacer cambios, que no están de acuerdo con esto y que no permiten manifestaciones de amor provenientes de esta comunidad. Por lo cual, en menor o en mayor medida, sigue siendo una lucha para la comunidad LGBTQ+. Una lección muy importante que nos cuenta Fellow Travelers es que vivir ocultando el amor que sientes, terminarás a solas. Como pasó con el protagonista, Hugs. Si ocultas lo que sientes, si no lo manifiestas, si no lo compartes con esa persona que amas, esa persona a la final se terminará yendo, muy a pesar que te ame, porque vas a sentir que el amor que hay entre ustedes dos no florece, no los acobija, no los envuelve, no los cuida, y a la final terminarás a solas. Déjame en los comentarios si te gustó este mensaje inspiracional y esta lección de Fellow Travelers y qué mensaje encontraste en la serie. Te estaré leyendo. Visita mi biografía y dale click al enlace para más audios y libros motivacionales.